Estudiantes del TEC de Río Verde fueron testigos de un ejercicio de experiencias compartido de cuatro empresarios exitosos potosinos que fueron invitados por la institución en coordinación con la Expo Doña Pyme para conversar sobre sus retos, logros y obstáculos en el camino de conseguir sus sueños en el ámbito empresarial. La actividad llevó por nombre Triumphanding Foro Empresarial 2024 que tuvo una importante respuesta de los estudiantes de ingeniería. Fue de esta forma que la institución recibió a Douglas Carvajal, cofundador de una desarrolladora inmobiliaria llamada Carvago Capital, donde actualmente es director. También se contó con la presencia de Ricardo González Olivares, dueño del Café Jacalito, uno de los más importantes de la región centro del país. El panel empresarial lo completaron Arnulfo Urbiola Román, director general de Corporativo Urbiola, una empresa que ha diversificado sus actividades empresariales, y de Marco Antonio Compeán, dueño de los hoteles más modernos de Río Verde y Ciudad Fernández, y empresario agricultor. Se trata de motivar a los muchachos para que puedan emprender a esta corta edad, lo que deseen, lo que anhelen, y que lo hagan realidad. Es muy difícil, pero se puede lograr paso a paso. Que se animen, que se decidan, porque la vida es muy corta y el tiempo pasa muy rápido, entonces tienen que decidirse, tomar la decisión y trabajar para lograr sus objetivos. La plática que tuvo la intervención de un moderador llevó a un ejercicio simple de compartir experiencias y consejos, muchos de los cuales versaron en la disciplina y el trabajo duro. Ningún triunfo es fácil, siempre hay un trabajo muy grande detrás de todos nosotros que llegamos a lograr algo en la vida, y bueno, hoy estar aquí, que me hayan invitado, pues es un honor muy grande que podamos transmitirle todo esto a los chavos aquí en el TEC. Disciplina y constancia. Disciplina y constancia es lo que les puedo decir, la base del éxito, de lo que quieran hacer. Disciplina y constancia. Bueno, pues ahora sí que más que nada yo creo oírlos a ellos y que ellos nos digan qué es lo que necesitan oír de nosotros, y bueno, tantas cosas yo creo que nos pueden preguntar, y a eso venimos hoy a platicarles lo que a nuestro ver es lo mejor para ir. Al foro acudieron directivos de la institución encabezados por la profesora Rosa María Martínez Robles y estudiantes de las ingenierías que ofrece el TEC, además de que la actividad va de la mano de una formación profesional enfocada al emprendimiento. Con imágenes de Gustavo Villegas e información de Ana Ramos, Noticieros Cable RB.